Cuando pudimos establecer un plan de acción para utilizar los fondos de la renegociación de los contratos hidrocarburíferos, inmediatamente pensamos en los consejos escolares por el motivo que decía recién cuando hablaba para todos, que es esta idea de que tenemos que llegar a todas las escuelas, a cada unidad educativa del territorio y se hacía muy difícil porque los consejos hace mucho tiempo que no tenían equipamiento de esta naturaleza. Entonces decidimos comprar 26 camionetas, 16 de las cuales son para los consejos y otras van a ser para distintas actividades que el ministerio realiza en el territorio. En el día de hoy la alegría de entregarlas a cada uno de los consejos regionales y de poder, no sé, con ellos compartir las anécdotas de lo que nos ha ocurrido en este tiempo cuando este equipamiento no estaba al alcance. Es muy importante, el territorio es muy grande, los caminos no siempre son sencillos de recorrer, sobre todo en la región sur, así que tener la camioneta es una cosa sumamente importante y además permite la carga, el transporte de algunos elementos que siempre en las escuelas se requieren, como por ejemplo elementos que tienen que ver con la limpieza o elementos que tienen que ver con la alimentación de los niños o cualquier otro equipamiento que se va a poder trasladar ahora. Así que los convocamos a todos los consejeros, hoy están todos ellos aquí y vamos a aprovechar por supuesto para tratar algunas otras temáticas y para dar, digamos, algunas instrucciones respecto del cuidado de este equipamiento nuevo que son las camionetas. Ministra, ¿cómo es esto de que la provincia de Río Negro es una de las mejores en cuanto a la enseñanza? ¿De dónde llega este estudio y qué tiene usted para aportar? Es el resultado del operativo nacional de evaluación. Este operativo nacional de evaluación se toma periódicamente y el Consejo Federal de Ministros es el encargado de transmitir los resultados. En la reunión del miércoles pasado en el Consejo Federal me fueron entregados los resultados que obtuvieron los niños de tercero y de sexto grado de la provincia de Río Negro. Y con muchísima alegría vi que los resultados son mucho mejores que los que los niños rionegrinos habían obtenido en 2010, que era la oportunidad anterior en que se había realizado el operativo y que estos resultados fueron muy buenos en todas las áreas, en matemática, en lengua, en ciencias sociales y en ciencias naturales. Así que son resultados que están sobre la media patagónica y sobre la media nacional. Quiere decir que los esfuerzos que realizamos tienen frutos. Estos esfuerzos son cotidianos y los realizamos permanentemente desde llevar equipamiento educativo a las escuelas hasta estar allí permanentemente con las mejores decisiones en política educativa, con las mejores decisiones en lo que es el mantenimiento de los edificios, con la construcción. Ustedes saben que este gobierno ha invertido en educación más de 1.400 millones de pesos en obras. Entonces eso también ayuda a una mejor calidad de educación. Y también hemos invertido en extender la jornada escolar de la escuela primaria y en asegurar la obligatoriedad de la salita de 4. Eso se ve muy claro también en los resultados del censo. Nos han entregado los primeros resultados del CEMPE, que es el Censo Nacional de Educación, y en esos resultados se ve clarito cómo ha aumentado la cantidad de jardines a disposición de los niños y niñas rionegrinos y la cantidad de escuelas secundarias. No así la cantidad de escuelas primarias, pero en primaria lo que hemos hecho es extender la jornada. ¿Hay alguna reunión prevista con el gremio de la UNTER? Sí, sí, así es. En el día de mañana, el 26, vamos a tener una reunión de trabajo con el gremio para hacer un análisis, una evaluación de lo que hemos estado realizando hasta acá. Es el seguimiento de cada una de las comisiones que nos fijamos como tarea y lo fuimos realizando a lo largo del año. Tenemos el seguimiento de políticas educativas, el seguimiento de la Comisión de Salud y el seguimiento de la Comisión de Nomenclador. Mañana estaremos reuniéndonos en mi despacho. Me parece que es una fecha muy importante. Yo asumí el 26 de agosto de 2014 y mañana, 26 de agosto de 2015, voy a estar reuniéndome con el gremio para hacer un balance del trabajo realizado hasta acá, que creo, a mi entender, ha sido sumamente positivo. ¿Y lo que tiene que ver con una reunión paritaria? Sí, estamos fijando una reunión paritaria para el día 2 de septiembre.